Bienvenidos a Shovel Knight, Specter of Torment Vamos a seguir nuestra aventura Déjenme poner el canal para ver que todo esté bien Que el volumen esté relativamente decente Y tengo que poner estos audífonos Y a esperar los reclames, pero después de eso Ya, se escucha bien Vamos a ver un ratito como se ve ¡Uaaaaa! ¡Uaaaaa! ¡Un control! ¡Ah! ¡Ahí sí! ¡No! ¡No quiero jugar cop! Ya Vamos a ver si se ve bien un rato Porque estaba streameando en Marvel Marvel Heroes Omega Y no, no se veía muy bien Así que, quedé como un poco asustado Pero, vamos a probar acá ¡Fup! ¡Fup! ¡Oh! ¡Oh! Se ve perfecto Se ve perfecto Sí, se ve súper bien Muy, 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 muy bien Le voy a bajar el volumen Le voy a bajar el volumen Por si acaso lo escucha Y... Vamos a partir Creo que estamos listos para... Para partir Para partir Mmm... ¡Oh! ¡Hola! ¿Y esto? ¿Y esto? No lo había visto Ah no, no se puede hablar con esto Ahora hay soldado Ahora hay soldado Tan río Ú, no hemosis No lo hagas No le voy a bajar el volumen Pfff. Pfff. Do it. Ehm. Plagnate. Vamos. Exploradorium. Exploradorium. Cool. Darkness. O. Cuidado. O. O. U. O. 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 Excelente. No me gustan las mezclas de las canciones. Ahora, esta está más rápida que la original. No sé por qué no me llaman la atención tanto como las originales. No sé por qué no me llaman la atención tanto como las originales. El agua, el agua. Perfecto. Ya, me tengo que curar. ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Ya... Ahí se fue. Ahí murió el tío. Ahí. Perfecto. Ahí sí. Pero una manzana, ¿no? Así que era más... algo más... importante. Para haber estado ahí. ¡Oh! Pensé que se podía subir ahí. ¡Chum! ¡Wow! Ok. Entonces... Creo que no puedo escalar esa muralla ahí. Así que... ¡Ah! Funcionó. ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Boost. Claro, porque la otra es así. Y ahí no tenés que pasar por esa parte. Pero... te cuesta más sacar el... la calavera. ¿Y estas se pueden pegar? Ahora las puedes tirar para arriba. ¡Uhhhh! Menos mal, no te morí. ¡Mmm! 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 ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Darkness! ¡Eeeeh! ¡Me dio una más! ¡Oye! ¡Estoy... ¡Muy débil! ¡Pfff! ¡Excelente! ¡No, no, no! ¡Mmm! ¡Listo! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ahí sí! ¡Oh! ¡Oh! Podría haber usado al fantasmita para quedar invulnerable un rato. ¡Ehm... ¡Ya! ¡Vágan! Esa no eran espina... ¡Uff! ¡Uff! ¡Oh! ¡Mmm! 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 ¡Ya! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mam! Ok, al otro lado. Perfecto. ¡Wiii! ¡Ah! 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 ¡Wow! ¡Uh! ¡Me salvé! Eh... es bacán y rápido, así. Pero... te da menos tiempo para reaccionar. ¡Uy! ¿Viste? Me asusté. Ok... Arriba, 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 arriba. Perfecto. Mmm, 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 mmm. Nice. Nice. Ok, 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 ok. Oh. ¡Wow! ¡Qué bacán! ¿Qué? ¿Un cuervo? ¡Ah! ¡Lo pudimos matar! ¡Oh! Se me olvidó la parte... Ah... Aquí lo podría usar, pero que sea... No. Excelente. ¡Oh! ¡Hola! ¡Ah! Tres golpes. Mmm, mucho golpe. ¡Ah! 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 No hay nada. ¡Ah! Bueno, tengo que cambiar el título, el título de editar que estamos jugando y eso no corresponde. ¡Oh! La llama duraba más de lo que esperé. ¡Oh! Se cayó la zonabre. ¡Oh! Hay algo abajo. ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Ah! ¡Oh! Casi, casi pasó, bueno. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Ahí sí. ¡Ah! 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 Me va a poder gustar la música. Oh, que onda, perrito. No, no, no. El perro que se come las cosas, que juega con la pelota. No me hagas. Ah. ¿Qué es eso? Ah. 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 No, 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 no. Ah. Ah. Ah, que mal la banda. Eh. Fum. No, no. Oh. Oh, que buen man. Desgraciado. Casi. Casi me friega eso. Ok. Eh. What? Ah. Alguien llama el embalsador. Este está pasado. Está pasado su momento. ¿Qué estáis haciendo aquí? Muéstrate. He venido a ofrecerte una posición como alquimista de la emperatriz. Únete a nosotros en un ejército invencible de caballero. Ah. No me diga. Eso es lo importante. Caballero invencible. Dime más. Ah. Boom. Ah. Justo. Boom. Eh. Claramente no estás poniendo atención. A lo mejor mi... Mi... Oz. Te va a atravesar. ¿Tienes que están pagando por la emperatoria? No. Bitcoin. Ela te va a atravesar. Bueno. Nunca la transmisión realiza-la. Con el medio de queda. Esta es la mezcla ya. Tu cambiasese. Como una asesina. Ou no. Lo meglio. Abriee. Recuerdetes. No. jamin. Especial de los otros gatos. Excelente, a la primera sin usar el poder. Nice, 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 nice. Nice, nice. Oh. ¿Qué? Mmm... Flashfuck. Luan. Mi Donovan. Ese es él cuando era humano. Lo que dijo Black Knight. Ahí vamos. Uh. Muy bien. Chum. El otro va escondido ahí atrás. Ah, buena. Es cooperativo. Alguien acá. No. 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 Ya. Ah, no hay ni pausa aquí. Qué bonito el escenario. No hay niña. Salta. Salta. Ah. Oh my God. Oh, ho, ho, ho. Excelente Muchos tesoros ¿Esto es el castillo o no? No Ahí paramos Donovan Como padre estoy preocupado por él ¿Tú piensas que el amuleto realmente lo va a proteger del peligro? Tu hijo tiene mucho que aprender acerca del mundo ciertamente Pero si este dispositivo es tan poderoso como dice Solo podemos esperar que las leyendas sean verdad No te preocupes No nos iremos con las manos vacías Vamos descansemos y mañana seguiremos Mañana lo averiguaremos nosotros Nosotros mismos Ah que bueno Y ese es el amuleto Y tú está ahí juntando a los caballeros porque la... La encantada devora o chica enchantress dijo que ella podía devolverle su poder original Perfecto Toda la narrativa me hace sentido ahora Ah y ahora está este de lado Jeje A blast Jeje Me da igual a un cofre Yo no me había fijado No me había fijado No me había fijado No me había fijado Legión Ah como que le sube el nivel Ahora da más wield Perfecto 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 Le sube Lo sube como de grado Vamos ¿Qué es esto? Bounding soul Free a lost soul Which reflects off the surface Mira Vamos a probarla al tiro Tremendo A best O esbañate todo Pero... ... Aquí hay sin tizos. Y ahora esto. Libera un alma perdida. Bounding. Es como unir alma. No, todavía no. Ahora. Excelente. 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 ¿Y tú? 3500. No, después. No es necesario. ¿Y esto? Es que ya agarré todo lo que podía agarrar. No tiene nada que venderme. Do it. Ahora sí va a haber día. King Knight. King Knight. Vamos. En verdad son muy malas las mezclas. Oh. Ya sé. No lo vi, no lo vi. No. Hello. Whoa. Hmm. Uy. Ah. Eh. Estaba viendo el programa. Que se llama Juega. De Canal 13. Que se. Eh. Para ver como todas las. Oh. Para ver como los invitados. Y más o menos los temas de cómo los abordaban. Eh. Pero sigo sintiendo. Que no. No hay un real interés por la. Por lo que son los juegos. No hay una visión. Una visión real. Igual. Ahí. Estamos. Esa era la gracia. Ok. Hay algo le falta. Bueno. Yo sé que no soy el público objetivo así que. Supongo que. Es más para. Informar y educar. Como dicen. Todos los periodistas que es su labor. Así que. Está bien. Me caen bien las chicas, a la Tabata, ojalá que, porque esto es el 2015 de los capítulos que estoy viendo ahora, espero que no haya cambiado mucho del 2015 en dos años. Excelente, pero es bueno, bueno el programa, hace tiempo que no veía un programa de juegos que no fuera como tipo concurso, porque cuando era chico habían varios, pero eran todos como como otra onda, eso es como Lugo, el de Yamaya o el de Killer Instinct, siempre me acuerdo de eso, excelente, ya, oh, que onda, topo, ahí sí, oh, no me alcancé a dar vuelta Muy bien, y ahora, a ver, excelente, wow, hello, mmm, si salto muero, que rompe el suelo y él me echa para atrás, así que, no podía saltar, wow, wow, ok, 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 oh, pero, ¿cuántos golpes eran entonces? Cinco, oh, eso es como si estuviera contado, por supuesto que eso está pensaba así, La más difícil de agarrar de todo el etapa Que por supuesto que era Era Trampol No No Bien Ah Ah Eso es nuevo Nos vemos El último Bien Más vida Manzanitas Bien Bueno Volviendo al tema que estaba hablando antes De esta chica La Tabata El programa juega Por lo menos lo que he visto Es que No profundiza mucho Pero creo que Eso es normal de la tele Independiente de que sea canal del cable o no Eh Un canal en Chile Y Aventablemente en Chile La industria de los juegos No existe más allá de De lo que venden en las tiendas Para los Ajá Para los Cabros chicos No existe un mercado para el adulto Independiente de que si existe un público O sea A que me refiero Es que La gente que creció con videojuegos Hoy día Están acercándose a los 35 años Ya con Atari a los 40 Ya Entonces Hay un público Hay uno Hay gente que Es capaz de apreciar los juegos Por más que Simplemente Un hobby O una pérdida de tiempo O algo para niños Pero Uh Excelente Pero no existe una oferta De algo que agregue ese valor Ahora Tengo ideas pero Lamentablemente No tengo Partner No tengo Alguien que esté Igual de comprometido que yo Con Con esta idea Entonces Es difícil Bueno, todos tienen Entre comillas Trabajo Relacionados con las cosas que estudiar Entonces es complicado también Pedirle a alguien que Sacrifique su tiempo libre Para Para ese tipo de De empresa Ya, va ganando Imposible matar ese Ese grifo Oh, mira Es el perro fiel Ah Here to do Para hacer Las tareas de tu amo Mordiéndote la cola Mordiéndote la cola alrededor Del valle Debe ser cansador De hecho Te ves casi muerto Jajaja 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 ¿Qué le va a hacer? Agarrar una pala y empezar a cavar? Solo Pienso un poco Tengo Por seis Estaba haciendo mi impecable cara Ruborecerse Jajaja Trabajar es para los comunes Para los plebeios Pero no tengo miedo Pero no tengo miedo De ensuciarme las manos Mira Trabajará Si Trabajará Escupecable Trabajará Há Unas ribucidad U Росс Buah, como lo salvaron ¿Qué hagan? ¿O no? ¿Me caí? Supongo que va a ser igual Wow Eh, ok Vámonos Esa torre de atrás Siempre tuvo eso verde Se ve cool Puedo subir de nivel Alguna habilidad No creo que se pueda subir más de un nivel Así que No voy a perseguir eso Ah, espérate ¿Hay alguien más ahora? ¿Ahora hay dos acá? Antes había solo uno Ahí, a ver, está el Está este gallo acá arriba Glamuros Más pollo Vamos a ver No, claro Tengo uno nuevo Puedo recoger oro Bueno ¿Habrá más poder? Sí Cuando mueve el sombrero Es porque tiene Un reflejo Igual a Shovel Knight O sea, a Ninja Gaiden Está muy Muy inspirado en Ninja Gaiden Esto me acaba de pegar en la cabeza El hecho de que esto está Súper, súper inspirado en Ninja Gaiden Sí, es el poder del ninja Gaiden en el 2 Guau Guau Que buena A ver, espérate A ver, espérate Claro Ahí Eso Eso es lo que había que hacer Excelente Excelente Me gustó ese gol Estaba muy bueno Ah Ah Cluck Vamos a comprar esto Guau No, perfecto Igual prefiero Andar acá Es un deslizador ¿Qué es eso? Ah Es la cabeza del soldadito Pión A ver Que buena No, no, no No, no Lost City Nada más Uh ¿Qué pasó? Oh Entró por la ventana Rompió el espejo ¿Race? Mi tío dijo que hay Cosas Cosas siniestras pasando aquí Ah Infantil No pertenece aquí Ándate antes de que te Te hieras ¿Quién se atreve A In 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 mi torre La señorita Mi nombre es Raze Estaba aquí para ayudarme A derrotar a estos Estos tipos Buscándome con un aprendiz No es nadie Es solo un niño Iluso Déjalo ser Yo lo llevaré afuera ¿Nadie dices? No, eso no es suficiente Hagamos algo de él ¿Qué estás haciendo? La oscuridad Me duele Detente Tan potente Este Este es un sentimiento Al que me puedo Acostumbrar Ya flaquito ¿Por qué no No probamos mis nuevos poderes? ¿Cuál es el Voy a matar No puedo escapar No puedo atacarlo de frente Oh Ahí sí Eh no Ah Excellent Ahí sí Oh Qué Espléndido Estoy impresionada, Raze Tal vez pueda encontrar un uso para ti por aquí Sí, mi maestro ¿Puedo destruirlo? No tan rápido, mi niño Puedes decidir su destino en el calabozo ¿Y tú? Eh... Para perder el tiempo Do not fail me again Oh, reemplazo al niñito Anderling Subordinado Qué onda Eh... Wow Si no esté... puede que esté mejorcito Nada Se parece al Terraria Jejeje Perfecto Es para darte otra oportunidad No pasa Maestro ¿Qué pasa con eso? ¡Eh! 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 Bueno, ahí es Esto ¡Ahhh! ¡Eh! No se morirá, ¿eh? ¡Cerro! Excelente. Ah, no, era para abajo. Oh, jajaja. Oh, jajaja. Oh, jajaja. Oh, jajaja. Oh, jajaja. Así me caigo la larga. Oh, jajaja. Oh, jajaja. Oh, jajaja. Ya se ha saltado para el otro lado. Ya. ¡Pam! Jajaja. Qué buena. Ahí. Oh. Bah. Pero qué capo. A ver. No. Oh, jajaja. Topo. Topo, topo. Excelente. Ay, ay, ay. Listo. Oh. Vale. Jojojo. Ah. Ya, eran dos murallas. Vamos a tener que matar A ver Es como el secreto del Mario En el mundo del bosque Cuando tenis que ir con la capa En el mundo del lado Es muy buena Excelente Entonces Acá Listo Que mala banda Sabía Lo vi justo cuando me caí Que había un weón congelado ahí Ya A ver Aquí voy a caer Al toque No podéis saltar ahí No podéis saltar No podéis saltar ahí No podéis saltar No puedes saltar Está desconcentrado Desconcentrado Justo le da El tiempo Para darse la vuelta Salté 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 No puedo saltar Para agarrar Esos cosas No puedo saltar Para agarrar Esos cosas Hola Jain ¿Cómo estáis? Ya Ya O sea O sea Están Literalmente Perdidos ¡Ah! ¡Uh, me lo alcanzé! ¡Yal! ¡Yal! Ya, no puedo saltar, no puedo saltar, no puedo saltar No puedo saltar, no puedo saltar, ¿qué puedo hacer? ¡Ah! ¡No puedo! Si no puedo saltar Le puedo pegar Me voy a echar para atrás Pero no me voy a matar Estás perdiendo mucha plata En esa parte ¡Nyum! ¡Au! ¡Ya, pu! ¡Ya, uno, dos! ¡Ya está! ¡Oye, oye, oye! ¡Hola, agárate! ¡Hola! ¡Estaba! ¡No! ¡Salté por la cre... ¡Aaah! ¡Salté! No puedo evitar saltar, es un reflejo Eh... No sé, me puse a streamar en la mañana Hoy día Fin de semana streamé un poco de... Juego de Marvel Parecido al Diablo Vemos como un... MMO Dungeon Crawler Con... Superhéroes Era bien bueno Pero no... Pero no... Como van a venir a arreglar el techo Estoy... Haciendo ahora Para que no se lluega más ¡Chiri! Ya No tengo que saltar Le tengo que pegar a la gelatina verde Y... Ahí... Pero tiene que ser más o menos rápido ¡Aaah! La gelatina ¡Uno! ¡Ah! 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 ¡Yes! ¡Yeees! ¡Ya sé! ¡Jejeje! Sí, vos... ¿Tú cómo estás ahí, Ned? ¿Todo bien? ¡Oh! ¡Está el Nayas también! ¡Hola, Nayas! ¡Te trajiste a todo el team! ¡Jejeje! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡No, no, no! ¡Uuuh! ¡Jejeje! ¡Ti-le-le-le-le-le-le-le-le! Necesito la gelatina ¡Ahí! ¡Pum! 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 ¡No! Ya, ahí está ¡Ehm! No, no llego Pum, ahí sí ¿Qué? ¿Cote? ¿Qué, Death? Cotibu y no Ella siempre va a ser la Death Hola, Cote Cotibu y no Es mi amigui personal Oye Guapa Uhhh Es bueno este juego Ah No, 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 no No, no, ah, ah Uh A ver, espérate Ahí Excelente Excelente No No puedo pisar Esa guste, ¿no? Ah Ah, no Me agarra igual Ah, jajaja Lo empuje Lo empuje Necesito Ponerle gelatina A uno de esos Ahí está Oh Ahora No Ahora Yes Y ahora vamos a rebotar Pum Wow ¿Qué le pasa? Ah 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 Ah, ya, ya Ya sé, ya sé, ya sé Ahora Oh, oh, oh No agarré el Cuestión de abajo Para grabar Jejeje 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 He feriado ¿Qué feriado En Gringolandia? Sí, este juego Es precioso Se llama Shovel Knight Es muy Muy bonito Esta Es la tercera Tercer DLC De este juego Se llama Specter of Torment Y es la historia De Specter Knight Que es este gallo de acá Pero el personaje principal Es Shovel Knight Que después de que Termine este Quiero jugar La historia principal Wow Wow Sí, po Pero es un DLC gratis Por Kickstarter Que Esa como Crowdfunding Que los gallos ponen La historia Y le Uh, casi me matan Y ponen ciertas metas Y los gallos dijeron Mira, si pasamos De esta meta Vamos a hacer El contenido Extra Gratis ¿Cachai? Así que Ahí les salió Bueno Ahí soy Capo Chiu Woo Yes Wow Oh, no, 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 no ¿Qué onda ese loco? Casi me mata Hay mucha gente hablando No estoy acostumbrado a esto Es No es un spin-off Sino que Es la historia Como de la perspectiva De los caballeros ¿Cachai? Tú como Shovel Knight Vas y peleas Con ocho caballeros Que son La orden sin cuartel Y L1 Y es la historia De por qué Él empezó a juntar A los caballeros Él inició la orden Sí, cuartel Y es la historia De por qué Él lo hizo ¿Cachai? Wow La otra historia Era La de El alquimista Y por qué El alquimista Se unió a la orden Y era para Estar con su amada Que estaba enamorada Como de otra alquimista No sé Al principio Era como por codicia Pero después ¿Qué onda? Ah Ok, loco los monos Son como psicodélicos Y eso Memorial Day Memorial Day Es el día De los caídos Con las tampetitas Van al cementerio No, es súper buena la historia Muy, muy, muy buena La historia principal Es que Shovel Knight Tenía una compañera Que se llamaba Shield Knight Que La caballera De la Del escudo Y juntos Andaban por todos lados Juntaban tesoros Y un día Ella desaparece Y Shovel Knight Cae en depresión Y se va a hacer Cualquier otra cosa Se va a arar la tierra A sembrar Choglo No sé Y Con Hay un rumor De que en una torre Se están juntando Unos caballeros Y están como Dominando El mundo Y Eh Shovel Knight No está ni ahí Hasta Que le llega el rumor Oye Otto no Otto Ah Otto Bueno Le llega el rumor De que tal vez Alguien vio A Shield Knight Ahí Oye Parece que llegaron A arreglar El 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 techo Ah Ah El Otto Perdón Otto ¿Verdón? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡El Otto! ¡Qué onda el Otto del Guardián! ¡Suscríbete! 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 Ahí Ahí Ah, corre No, no, va Ah, uh Ah, ah No, ah, bueno, bueno Ahí sí Ah, jaja Dead Ya, uff Ah, se lo llevaron los topos Ay, se lo llevaron los topitos Los topitos Ahí sí Ahora hay un volcán Ese volcán no estaba antes ahí Se van Ah, ahora Ya, oh Soy muy pavo Me acaba de pasar la etapa del volcán Así que el volcán explotó Ya, perfecto O sea, tú ahí Está muy inspirado en Mega Man Pero Eh, ¿jugaste al Ninja Gaiden? ¿Alguna vez? ¿Naya? Ya, mira, cacha Este poder Es del Ninja Gaiden 2 Sí o sí Y aparte El de rebotar en las murallas Eso es del Ninja Gaiden Está completamente inspirado Del... ¿Cómo se llama? De los juegos ¿Cuál era el diablo? ¿Esto? ¿Clonarse? ¡Ay! De la... De la expansión ¿Cómo era? ¿La asesina? ¿Era una asesina? Creo que sí Que es la que tiraba rayitos Que ponía trampas de rayitos Y... Era... Pero... Inmortal Estaba muy broken Jaja Ahora está sentado ahí Jaja Todo aquí Se demora Take forever Forever Trágame pan Eh... A ver Ya Creo esta Uh-huh 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 ¿Qué más? Ah-hmm La garrita Sí, vos Cada vez que le ganáis A un caballero Se sientan en la mesa Porque les dan comida Entonces... Se ponen acá Y conversan Están ahí Y traen a su... A su séquito ¿Cachai? Por ejemplo Este gallo trajo... Creo que andaba dando vuelta Esta cuestión azul ¿Dónde está? No sé, vos Pero... El... King Knight Trajo ese gallo dorado ahí Jaja Creo que... Ay, se sientan Pues mira Este es el... El como el que vive En un tesoro debajo El agua Y... Esto cae... No sé No sé cuándo Fium Wow Mira, cómpralo En una consola Que vaya a poder jugar Mucho Porque... La cagó que el juego Es muy entretenido Y siguen sacando Todos estos DLC Pero creo que ahora Los venden por separado Como que ya no Hay una edición Entera O sea, hay una que es completa Pero viene como limitada A esto Estos son los que lo compraron Hace mucho, mucho tiempo Todos los DLC Te los van regalando Ya no sé si eso es así Tendría que averiguar La torre del reloj Me encanta este Porque es de enano Mira, ahí está la foto Del... En el... En el espejo Mira, ahí está Que cheque es enanito Es chiquitito Y cuando se hace un robot Gigante Es muy bueno Ya, vamos Vamos con este No sé Yo compré este Dos veces Para el computador Y para la play Bueno Uh Oh, la canción La cambiaron mucho Ratón robot Uy Excelente ¿Qué es eso? En el último pixel ¿Qué es eso? Ah, que seco Uno Dos Tres Ah Ah, no va Sube Sube No No No, no sube ahí tanto Ahí sí Uh Uh Ah, corre, corre, corre Perdón No 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 Tres Ah Oh Me asusté, casi me caigo Ya Excelente No, 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 aquí Uno, dos, tres Ah, no Uh, me agarró Me agarró A ver, esto que hay Wow Uh, casi me aprieta Casi me aprieta el agosto No, 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 no No, 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 no Ah, ah Ah, uy no, ahí sí Ah, me morí No Buena, burón Ahí sí Me pegó igual Chao, chao, chao Chao, chao Uy Me gusta esta, este mix De las canciones Los mix anteriores habían estado malos Me gustaban más la original Uy Ah, retón, retón Ay, 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 ay Ay, ay, ay Excelente Excelente ¿Qué son estos? Uh Ah Las canciones son muy buenas Pero las originales me gustan más Pero este mix Está mejor que el anterior Que ocupan una variación de las canciones como ya más conocidas Como para que no No te aburres Para que se vea como Más pega O no, ya Vamos a hacer un mix De la canción que usamos la vez anterior en esta etapa Igual las etapas las modifican, no son las mismas Como las modifican para Como el A las nuevas formas de movimiento que tienen los monos Porque por ejemplo Shovel Knight no puede hacer eso De trepar en la muralla Esto Y tampoco puede hacer como ese ataque Cruzado El Slash Nooo El diamante Excelente Excelente Wow Wah Listo Nooo Cuatro barritas de poderes Ay, casi no caí Ay, casi no caí Uy Oh, le pegué justo Uy Uff Casi paso Derecho a la espina Ah, hay un checkpoint Uff Uff Ya, ahí sí No, 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 no No, no, no Casi me muero, esto es autoscroll, autoscroll, odio los autoscroll Esos se acercan, se acercan, se acercan y después se tiran, el kamikaze ¡Uy! 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 ¡Oh! Está de más decir que este personaje se mueve muchísimo más rápido que Shovel Knight Entonces hace mucho más entretenido o más emocionante la etapa Es que está ahí pero mil rápido, vaya a mil por hora O sea, con Shovel Knight también podía andar rápido Pero Shovel Knight tiene otra habilidad que es como un golpe para abajo y podéis rebotar en los monos No sé si jugaste a Dark Tales de Nintendo Que jugáis con el tío... ¿Cómo se llama? El tío... ¿Macpato? Rico Macpato, sí, con él Jugáis con él Y como que podéis rebotar en el... En el bastón También es lo mismo en el... ¡Oh! Casi me muero Eh... Para... En el... ¡Oh! Me apretó En el Donkey Kong Sí, Dark Tales Ese Ya Bueno Entonces El Donkey Kong de Wii U También rebotá igual con el... Eh... ¿Cómo se llama? Cranky Cranky Kong O, 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 o... O, 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 o Esa es como la gracia que hace diferente a Shovel Knight del resto de los otros dos personajes El... El otro El alquimista Y el poder que tiene él Es que puede como saltar dos veces en el aire ¡No, jo, jo! ¡No! Ya Ahora, 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 ahora Bajar que me pegué, ¿no? ¡Chao! ¡Chao! Ahí está Ahí está ¡No, no, no! ¡Qué onda! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Excelente! ¿Qué hace eso? No sé, ¿qué hace eso? ¡Aaah! Activa el puente Ya Ya Entiendo todo ¡Uf! Casi me matan Estúpido ratón ¿Cómo no estáis muertos? No 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 Ratón Sale No ratón No, 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 no Bueno, agarré la cala Ese era el objetivo No, 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 no No creo que haya que pasar allá No, filo Filo con el diamante Sí, sí hay que pasar allá No Fuera, 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 fuera Ah Ya Ya A ver Corre, 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 corre Sí Ah, ya A ver Toma, acá que me voy a mostrar Ah Duraba harto Y ahora Ah, porque tenés que llegar al otro lado Corre, corre, corre Listo Listo Ah, yo creo que no sé No ¿Cómo llego ahí? Vamos a ver Ah Qué entretenido Me encanta Me encanta Es tan creativo Todos los puzzles son demasiado creativos Eh, sí Plague Knight Es el que salta dos veces en el aire Oh Pum A ver Ahí está Ahí está Y ahora Volvemos donde mismo Casi me matan Uy Ah Esto Uh Guau Jaja Me dio golpe Pollito Pollito muerto No No Vertical Ah, pero esta etapa siempre tuvo Eh Uy Oh my god Oh my god Oh, llegué arriba del tiro Pábalos Pábalos No, esas son medusas del Castlevania Guacala 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 Me lo agarré la cara Me lo agarré la cara No pensé que iba a saltar Qué comprometido con su pega Ese caerá Ese caerá Y él Excelente 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 Pum Suelta, suelta Uh 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 Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Qué onda Qué onda Por qué Estaba muy difícil Chao No quiero nada contigo Oh Un golpe Pero Pero Me tiró muy Hacia atrás Ay Ahora está muy lejos Qué onda Uy ¡Oh! ¿Cuántas veces estuve a punto de morirme ahí? No tenía idea de que podía usar esas cosas ¡Pollito! Mirá, creo que ahora vamos a llegar a... ¡Ahí está! ¡Eeeeh! ¡Tinker Knight! ¿Qué eres? ¿Una especie de fantasma? ¡Sale de mi tienda! Tengo que trabajar Me encantadora, le gustaría una palabra contigo, tenemos un ejército que levantar y los talentosos ingenieros están cortos Puede que tú seas una herramienta, pero yo no soy Vamos a hacer un trabajo corto de ti ¡Ah! ¡Me encanta! ¡Wow! ¡Eso es nuevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, qué onda! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡La canción! ¡Ah! 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 ¿Eso era todo? ¡What?! ¿Qué? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ah, el rot! ¡Ese era el rot! ¡El que pelea después! ¡Uh! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Ah! Casi me voy a matar No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Dónde estoy? No Oh, no, 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 me morí Oh, pero que loco No, tengo que matar a la versión chiquitita de nuevo En el otro había un truco Que era para lo matar Vamos a ver si aquí funciona Ah, no, un toque Oh, estoy que lo mató, estoy que lo mató Ah, bueno, ahí llego Ahí llego Ahí está cerca Yes Yes Muy bueno Estaba mucho más difícil Aunque se movía Lejos y cerca En el otro se queda siempre arriba el robot Flashback Luan Caltrops Caltrops ¿Qué son? ¿Qué son? Ah, Miguelitos Son Miguelitos Este es el castillo Castillo de la Témpera de ¡Pru! ¡Mmm! 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 ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Se le entré! ¡No! Bien, bien, bien Difícil porque todo se ve más o menos igual por la tonalidad de los colores, entonces medio complicado ¡Hachuntarle! ¿Y tu amigo? Bueno, magia Tu amigo es más seco ¡Oh! ¡Oh, caí justo! ¡Caí justo, justo! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Juapa! ¡Pollito! Y ahora el pollito está entero porque está vivo No, es un muerto ¡Uh! El amuleto es nuestro ¡Chillite! ¡Oh! ¡Oh, my God! Ese amuleto tiene poderes más allá de nuestra comprensión No, más allá de nuestro control Estoy aquí para destruirlo de una vez por todas Pero quiero proteger a mi hijo Mis intenciones son puras ¡Protegerlo! Entonces, ándate de aquí sin mirar atrás No, tú lo quieres para ti No puedes engañarme Luan ¿Podría hacer los honores? Espera un momento Si lo que ella dice es verdad deberíamos ser un poco más cautelosos ¿Vas a decir que este caballero pomposo te diga qué hacer? ¿Qué podemos y qué no podemos hacer? ¿Quién está calentándose la cabeza? Yo soy Chill Knight La caballera del escudo Y no te dejaré pasar ¡Wow! ¡Wow! ¡Vamos! Miguelitos ¡Ah! El medio vándalo tirando a Miguelitos para todos lados La torre se cae Nunca te conocí como un cobarde Dejaremos Nos iremos después de obtener nuestro tesoro ¡Aléjate! Está entrometiéndote con ¡Oh! Traicionó el amigo You won't stop me either ¡Oh! Traicionó el amigo ¡Wow! Las armas de la guerra pueden obtener alguna suerte de paz, pero creo que un ruler, un rey. Debería ser justo y fair, justo, just. Solo los tontos rompen cosas y después no las arreglan. ¿Qué más puedo comprar? Ah, Floak. No, no, no. Más poderes, más poderes. Un ralentizador de tiempo. Eso es. Ah, está hecho enfermero. Ah, bueno, no era necesario. Useless. Y esto, crea un escudo que bloquea proyectiles. Eso puede servir. A ver. Wow. Wow. Joder. Eso es Mega Man. 100%. 100% Mega Man. ¿Denigma? No tiene más. A ver. Mmm. No. Ah, no tengo. Ja. No. No. No tengo. No. Ya. Ah. No. Tres. Estamos bien igual. ¿Dónde me falta? Oh, me faltan dos. Una. Ah. Deberíamos ir después a... Treasure Night. Treasure Night. Bueno. Vamos a bajar hasta acá. Cuídense. Estén bien. Chau. Chau.